Esto obedece a una medida nacional que dispusieron organizaciones territoriales, la FENAT, precisamente el Frente Nacional Territorial de la CTA Autónoma, junto con otras organizaciones que son popularmente llamadas los Cayetanos, la CETEP, la CCCD, Barrios de Pie y algunas otras organizaciones que se suman. La idea era visibilizar el hambre en el territorio, estamos pidiendo paz, techo, trabajo y mucho trabajo para todos, no queremos limosnas, no queremos comer en los comedores comunitarios, queremos comer en nuestras casas, con el trabajo, con la plata que llevan los compañeros en su trabajo. Y estamos visibilizándolo acá en Cañuelas porque en realidad no es un problema que solamente se visibiliza en Capital, uno marcha Capital constantemente, hemos marchado todo el año Capital, pero queremos decir que en Cañuelas también hay hambre, que Cañuelas no es ajeno a la realidad de todo el país y de toda la provincia y que a los responsables del Cambiemos acá en Cañuelas le queremos decir que ustedes son cómplices del hambre de Cañuelas. Y entonces hacemos honor a los compañeros que tienen hambre marchando y cortando la ruta para que se visibilice la problemática acá en nuestro distrito. Sabemos que nuestra Secretaria General de la CTA de Autónoma y bueno, esto había que hacerlo, la gente de Cañuelas tiene que saber que hay hambre, que no hay trabajo y que no hay techo. A ver, queremos por este medio y por todos los medios que hoy están presentes, que la gente de Cañuelas no mire por el costado, que todos tenemos hambre, que los pibes están muriendo de hambre, que las escuelas están cayendo también con un montón de cosas que en las escuelas también hacen falta y lo hago en este medio aprovechando la situación, que sabemos que no hay gestión, que hay escuelas donde faltan trabajadores, que los trabajadores se están recargando porque no hay gestión para que los laburantes puedan continuar con sus tareas. Entonces, cada auxiliar de cada escuela se está recargando y está poniendo el hombro ¿para qué? Porque hoy son muchos más los pibes que van a comer a los comedores de las escuelas y así como van a comer los comedores de las escuelas, van a comer a los comedores de los barrios donde la gente les da un plato de comida, no solamente a los pibes, a la gente grande, a los abuelos. Entonces me parece que la gente de Cañuelas no tiene que hacer oído sordo de lo que estamos pasando, que es la realidad de nuestra comunidad, que estamos pasando hambre. Máximo Paz se hace presente en la lucha, Máximo Paz dice basta Máximo Paz, como decía la compañera, tiene una demanda de más comedores, de más merenderos el hambre, no hay trabajo, ante los vecinos por lo menos hacían una changa hoy ya ni eso hay, no hay absolutamente nada y es decir, basta, basta la política de este Estado, la política de Macri la política del hambre, del olvido, ¿sí? Y hoy en una enorme jornada de lucha, no solamente acá en toda la provincia de Buenos Aires acompañando a toda la jornada de lucha que todo el pueblo está diciendo basta de este gobierno. Máximo Paz viene luchando desde que empezó este gobierno la situación en Máximo Paz es la situación de todo el país Máximo Paz no tiene trabajo, no puede pagar nada no solamente no tiene trabajo, no tiene para comer no tiene seguridad, no tiene salud, ¿sí? Está sufriendo el olvido del Estado, de la ausencia del Estado a lo mismo que sufre toda la provincia de Buenos Aires y todo nuestro país. Sí, vamos a terminar con la olla popular ya han visto que tenemos alimentos que hemos conseguido para que los compañeros puedan comer y finalizaremos la jornada comiendo y bueno, levantaremos, pero a través de una asamblea vamos a seguir discutiendo, mañana tenemos un plenario y vamos a seguir sumándonos a las luchas de todos los territorios y en todas las luchas, no solamente por el hambre por los discapacitados, por los ancianos, por la gente por las mujeres, por las que matan, por todo la verdad que estamos tan cerquita del 24 de marzo y me duele pensar que 30.000 personas murieron luchando por esto y nuestra forma de decir nunca más es esto no queremos más que nos exterminen no que no nos maten y nos tiren desde el río pero que no nos maten en los hospitales, en los comedores en nuestras casas los compañeros están muriendo de hambre los hijos están muriendo de hambre y los pibes están insertos en la droga porque no hay futuro esta es una pelea por la vida, de verdad que es una pelea por la vida bueno, vamos a seguir, vamos a seguir en la calle y en el lugar que haga falta cuidando y custodiando a los compañeros para que puedan subsistir y resistir hasta que este gobierno caiga de verdad que caiga ¡Gracias!